Música Estamos muy bien, hay mucha expectativa en el ambiente del turf. El hipódromo se está terminando de ajustar para ponerse a tono para el domingo recibir a todo el público. Tenemos 10 carreras, las cuales son 6 largas y 4 cortas. Distintas municipalidades van a participar en los premios. Van a ser la Municipalidad de Junín, la Municipalidad de San Martín, la Municipalidad de La Paz, Santa Rosa. El gobierno de Mendoza tiene su prueba. Y después, por supuesto, el clásico Vendimia en su 74 edición. Copa Canal 7 de Mendoza. Y calculamos 20.000 personas, más o menos. Es lo que normalmente es el público que concurre en un clásico Vendimia. Vienen de San Juan, vienen de Córdoba, vienen de San Luis. Y bueno, y los locales que va a tener muy buen nivel la prueba principal. Ya que son 15 caballos, es bastante concurrida, digamos, la gatera ese día. Así que va a estar muy bueno, va a estar muy lindo. Va a estar el municipio de Godoy Cruz con su móvil vacunando gratis. Así que vamos a estar también ofreciendo eso. Para que se pase una buena jornada de Vendimia en el Hipódromo de Mendoza. La verdad que es la mejor manera. Tratamos de llegar lo mejor que se puede. Y bueno, esperar este clásico que es tan importante para nosotros. La verdad que como yo, que es algo muy lindo ya correrlo, ganarlo ni hablar. Y bueno, es uno de los dos clásicos más importantes que tenemos en la provincia. Así que ya con solo correrlo es muy interesante, muy importante para uno. Le tenemos mucha fe. La verdad que es un caballo que ha corrido dos carreras acá en Mendoza. La última la viene de ganar. Así que bueno, creemos que puede estar ahí.